El gobierno en estos 60 días ha dado una clara muestra a la comunidad científica y a la sociedad de que este gobierno va a apostar realmente a la ciencia. Si uno mira los números que deja Macri en ciencia, fueron números negativos. Nosotros teníamos un 07 del PBI invertido en ciencia y tecnología en el año 2015 y hoy terminamos en el año 2018 en un 05. El 2019 fue peor y todavía no tenemos los datos. Por otro lado, nosotros teníamos 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa. En el 2015 era el mejor número de Latinoamérica, pero lejos de Israel o de Francia o de Estados Unidos que nos triplican, pero era el mejor número. Bueno, bajamos a 2.5, o sea, llegamos al 2019, ahí sí hay datos de 2019 con 2.5, o sea, bajamos la cantidad de investigadores por población, lo cual implica que retrocedimos en recursos humanos y retrocedimos en financiamiento. Bueno, en estos dos meses el gobierno de Alberto ha, yo diría, cumplido con su promesa de poner la ciencia de pie, ha aumentado los montos de las becas, ha duplicado los cargos para ingreso al CONICET de científicos y técnicos y ha aumentado el financiamiento de los proyectos 2018 en un 25%. A su vez, el Estado está presente en estos anuncios de empresas de base tecnológica con impacto social, como fue el caso del dengue, el diagnóstico temprano del dengue es muy importante, ya se están recibiendo pedidos de Paraguay y demás, porque es un tema estratégico saber rápidamente si una persona tiene dengue o no para el tratamiento, pero también para la prevención. Gracias.